Hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y bien hallados otra vez a una nueva sección a un apartado de gana dinero para tu país en esta ocasión le toca a Uruguay todos los que seáis de Uruguay o viváis en Uruguay os voy a dar una serie de páginas que yo al menos trabajo y puedo recomendar para ganar dinero por internet de forma gratuita o invirtiendo cada uno puede hacerlo de la forma que más le interese o de la que pueda hacerla hay de todo tipo de plataformas de todo tipo de negocios diferentes a cada gusto si cada persona puede gustar un tipo de negocio se os puede dar mejor uno que otro y va a ir enfocado a las páginas que yo trabajo que yo recomiendo en el blog y que podéis estar van a estar disponibles para en este caso para Uruguay van a estar divididas por ptc encuestas etcétera vamos a empezar por el apartado de ptc las páginas que tengo aquí en el blog y que puedo recomendar son todas estas que aparecen aquí en pantalla son unas ocho plataformas una de las que más destaca es Mudet porque tiene muchísima cantidad de anuncios muchísimas secciones para ganar dinero y la diferencia del resto se gana un poquito más rápido que por ejemplo que hay citapazard en neobux los anuncios son mejor pagados el resto no le quito ningún mérito porque son páginas muy fiables con muchos señores en línea como puede ser neobux páginas muy buenas como puede ser Pyberge o Clisbu o Scarlet Click son páginas muy interesantes si no las conocéis pincháis si no os dirige al blog o sea a una explicación de cómo funciona la plataforma cómo registras y cómo ganar dinero pues si no os dirige os va a redirigir directamente al enlace registro a la plataforma tenemos las fauces y criptomonedas que es una sección que a mí me gusta muchísimo es una de las formas de ganar dinero que más me gusta hay muchísimas plataformas de aquí tengo que eliminar algunas páginas como puede ser airdrips eobot estas dos cien por cien se van a ir fuera esta no las recomiendo ahora mismo eobot y airdrip el resto si las recomiendo como puede ser en este caso free bitcoin o free dogecoin muy conocidas btc clicks destaco mucho altcoins por ejemplo crypto mini gain o por ejemplo dogecoin for free que podemos ganar 12 doges al día con un truco que yo os digo si seguís en mi canal hay un vídeo donde os digo cómo ganar 12 doges diarios en esa plataforma tenemos con import que también es de las mejores tiene siete fauces en una y podemos unificar todos los saldos y bueno en definitiva es una sección muy completa donde puede ganar cripto monedas y si nos gustan pues podemos tenemos muchas alternativas de las páginas de inversión también se van a ir de aquí dos páginas que tengo que actualizarlo como van a ser infinity x y center tendríamos cripto minifar y bichu que también también es conocida por otra empresa así que son dos páginas donde podemos hacer una inversión de forma pasiva se van generando beneficios y también podemos utilizar la estrategia de interés compuesto para reinvirtiendo cuando estas ganancias y luego poco a poco ir recuperando nuestro dinero más beneficios de encuestas las en pocas encuestas son de mis favoritas en uruguay de las páginas de las páginas que yo trabajo no hay muchas así que ahora mismo sólo estarían disponibles clic sense y maopor de toda la información que yo tengo puede que me equivoque o hay alguna página más que pues se puede añadir o alguna de estas que no sea no se corresponda se pueden registrar para tu país si es así dejármelo en los comentarios y yo pues lo actualizaré y lo comprobaré pues tenemos clic sense una página muy muy recomendable se ganan muchísimo dinero no sé si en uruguay se puede recibir mucha cantidad de encuestas pero podéis invitar a gente de países que puedan hacer encuestas y ganar muchísimo dinero y mejor lo mismo páginas encuestas muy bien pagadas en rublos tenemos web clic es una página para ver anuncios y ganar rublos una moneda de rusia es una página que tiene mucha cantidad de anuncios y podemos ir sumando esta moneda para los que les gusta trabajar en el móvil tenemos cuatro plataformas que aspirar web graph point y hunter club son básicamente de hacer tareas de hacer encuestas de registros de descarga de juegos etc páginas de jugar tenemos scratch mania playfoot bet market glory igual taicon cuatro páginas para ganar dinero jugando destaco por ejemplo market glory o wild taicon que son como juegos centro que podemos ir avanzando poco a poco ir sumando dinero y playfoot bet es básicamente de de apuestas en tareas destacar muchísimo a spark five y luego tenemos páginas como gifante clark super pay get by ten bucks offernation de básicamente todas ellas se aparecen en sí en su funcionamiento pero bueno yo aquí la que más destaco por ejemplo es spark five cashback tenemos verubi para ganar dinero con compras nosotros hacemos compras por internet y nos van a dar un porcentaje no 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 nos lo van a descontar de la compra pero si nos van a dar un porcentaje a nuestra cuenta de verubi y si conocemos a gente que haga compras por internet podemos ganar comisiones con las compras que realicen y tienen aparte de dos niveles de de profundidad notadores de tráfico sirven para se pueden ganar dinero con ellos pero principalmente sirven para promocionar nuestras páginas o para ganar visitas tenemos estas cuatro que son muy recomendables las cpa páginas de donde podemos activar campañas y promocionarlas y nos van a pagar bastante bien registros compras etcétera tenemos aquí cuatro con seis de chico en creon line afilia para bonitos partners y bajamos ya a la hora de cobrar páginas plataformas para recibir el dinero tenemos todas estas que tenéis aquí hay páginas son páginas para ganar para recibir dinero digamos en dólares o en euros y también para criptomonedas como veis tenemos paypal perfect móvil uphold a irtien payet etcétera exchange para generar para criptomonedas básicamente la que podemos hacer compra o venta de criptos diferentes criptomonedas podemos hacer trading y podemos hacer operaciones para bueno si tenemos conocimientos de trading por ejemplo para ganar dinero con esa tarea y como veis tenemos seis plataformas que os recomiendo y para finalizar una de las mejores páginas para ganar dinero por internet derrota la crisis es una página que contiene las mejores negocios para ganar dinero por internet es una plataforma gratuita te puedes registrar puedes generar con un solo link referidos para un montón de páginas y para cualquier duda si te registras con mi link de a ser tu patrocinador y vas a poder comunicarte conmigo cualquier duda o consejo que necesites y en residencias cuentas un montón un montón de negocios online hay muchísimos más pero estos ahora mismo los que yo trabajo y conozco y puedo hablar de ellos y bueno si eres del white y no sabías en qué páginas podrías trabajar aquí tienes un montón revisadas cualquier duda me puedes comentar aquí abajo y decirme cualquier cosa que necesitas saber y nada antes de finalizar el vídeo suscribiros aquí al blog si os gusta el contenido que estoy subiendo estar atentos a nuevas publicaciones novedades noticias nuevas plataformas que vaya publicando si os gusta el vídeo darle like suscribiros si os gusta el contenido que subo y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos un abrazo a todos adiós